Desmiente ese placer que se vaya a tapar el manglar junto a Playa Chenrío por nueva carretera. Dante Espinosa Santillán reiteró que ese espacio donde sale una pequeña laguna aún se contempla dejarlo sin daño alguno dentro del proyecto de la construcción de la carretera nueva retomada ya desde hace un año, por lo que dijo que todavía se contempla ser un puente para proteger esa área natural. No se ha tocado y sigue vigente cuidar esa parte del río que no le hemos tocado, o sea no se ha tocado todavía. Ahorita empezaron ya los trabajos de la parte de Coconucs, que hacia adelante ese tramo ya se puede trabajar y originalmente ya habíamos hablado de eso, se contemplaba hacer un puente ahí que está todavía vigente. Espinosa Santillán dijo que lo último que se ha informado sobre esta parte de la carretera es que será una adecuación de una especie de tubería a la altura de este manglar para proteger la nueva carretera de los impactos de algún ciclón y esto puede ser, dijo, lo que haya generado la desinformación. Ahorita la nueva instrucción va a ser que hay es que se va a hacer una especie de se va a llenar una parte de la orilla y se va a hacer una especie de canaleta como especie de drenaje para proteger la carretera para que cuando venga algún mal tiempo o algún fenómeno primero pase por, no esté pegando contra el talud de la carretera y pueda hacer una especie de desagüe que permita proteger a la carretera. Pero se va a llenar una parte de un lado, pero el río va a seguir intacto. Una parte de un costado sí se va a hacer la parte de una estubería, sí, sí. Pero no se pretende, no, no. Hay una exclusión de la señora gobernadora, el licenciado Roberto Borges ha sido muy enfático y muy claro en que debemos proteger el ambiente. Sin embargo, dijo que todavía no hay tiempos definidos para concretar el puente de protección debido a que aún no se cuenta con el recurso necesario, ya que esta parte no estaba considerada en el presupuesto original, pero sí se espera que para inicios de año ya los recursos se desatoren. Bueno, sí, lo que pasa es que no está dentro del presupuesto original. Ya cuando se hizo toda la trayectoria, se diseñó la trayectoria de este tramo perimetral, no se había contemplado el costo del puente, está ahorita en trámites, por eso ahorita va a ser una especie, a lo mejor posiblemente, de un paliativo mientras se define todo eso, porque sí, sabemos que es un poco difícil porque también es una obra de carácter federal, hay que hacer muchos trámites y muchas cosas y se está viendo la posibilidad de quién absorbe los costos, si el gobierno federal o si el gobierno estatal. Pero esto debería corresponder evidentemente, como es infraestructura carretera, debería tramitarse a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y ellos deberán apoyarnos para que esto se dé lo más pronto posible. Ha habido tres propuestas durante el transcurso de este, vamos a decir, ya casi un año que se cumple, que inició la carretera, pero primero hubo tres propuestas y ya se optó por una, pero siempre ha venido cambiando, ahorita ya hay una propuesta y se está evaluando y esperemos que ahorita con la cuestión del cierre del año fiscal, esperemos que en enero se nos liberen esos recursos, se puedan autorizar y para que todo quede bien. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.